¿Queríamos saber de su primera intención de este grupo que nos ha dejado el sorteo? Sí, el grupo H nos corresponde muy parejo, equilibrado. Quizás no hay países de grandes nombres, pero muy competitivos. Tanto Japón, Polonia y Senegal van a ser rivales muy difíciles. ¿Alcanza como para decirse favorito en este grupo? No, no, no. Yo pienso que los partidos son parejos, no se puede adelantar de favoritismos. Tenemos que pensar que Colombia fue a 2014 después de mucho tiempo que no iba a Mundiales. Hemos renovado mucho el equipo, hay muchachos que empiezan su primer Mundial. Y jugamos con un Japón que tiene jugadores como Onda, Kawashima, Endo, Nagatomo, Kagawa, que ya han jugado dos o tres Mundiales. Senegal sí es un equipo más joven, pero rápido, con mucha velocidad. Jugadores en la liga inglesa, en la liga alemana, en Francia. Tienen a Keita Valdea, a Sané, a Kuli Balin en el Napoli de Italia. O sea, es un equipo muy competitivo. Y Polonia, que ha tenido gran tradición por los años 70, ahora cuenta con Lewandowski, con Glick, con Fabianski. O sea, jugadores de mucho peso y sobre todo que en Europa tuvo una eliminatoria excelente. Y lo que lo hace un equipo poderoso. ¿Esa experiencia de hace cuatro años, que le dará a muchos jugadores veteranos a enfrentar con un poco más de calma o garantías? No, sin duda. Sin duda, porque también tengo que nombrar que Colombia tiene en gran nivel a los jugadores que ya aparecieron en Brasil. Cuadrado, James Rodríguez. Y también tenemos el mejor refuerzo que podía tener un equipo. Recuperamos a Falcao. Entonces, eso nos da una gran alegría por él y por el equipo. Porque en Colombia Falcao es un jugador determinante. Muchas gracias. Muchas suertes. Gracias. Gracias. Profe. Gracias. 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 Gracias.